Voy a plantear ahora, a partir de un tema que es más bien de análisis matemático, voy a plantear algo que es de álgebra, que es resolver la ecuación, una ecuación polinómica. A ver, ¿cómo me puedo yo apoyar en el análisis de una función polinómica para ayudarme a resolver la ecuación polinómica? Vamos a aclarar un par de cosas. Si yo tengo p de x igual a a por x a la n más b por x a la n menos 1, epa, x a la n menos 1 más un término p, independiente, esto es un polinomio de grado n, ¿sí? Siempre y cuando a, el coeficiente principal, sea distinto de 0. Esto es polinomio de grado n. Si yo tengo que y es igual a p de x, esto es una función polinómica. Y igual a p de x. Y es función de x. Puedo hacer mi tabla de valores, x y, darle valores a x, calcular los de y, y voy a obtener una serie de puntos, que si los represento en el gráfico, me va a dar lo que se llama una función continua. Una función continua es la que no tiene saltos ni agujeros, la que se puede dibujar sin levantar la punta del lápiz. Pero esa parte, lo de función continua, lo de dominio, máximos, mínimos, corresponde al análisis matemático. No me voy a meter en eso. Simplemente voy a mencionar que son funciones continuas, curvas, suaves, sin saltos ni agujeros. Y lo que a mí me interesa de estas funciones son estos puntos. O sea que si tenés que hacer un análisis de función polinómica, este video no te sirve. Te va a servir para este tema. Bueno. ¿Qué es una ecuación polinómica? Una ecuación polinómica es cuando yo tengo el polinomio igualado a cero o básicamente a otro valor. p de x igual a cero. Esto es una ecuación. La ecuación tiene una serie de valores, x sub i, tales que p de x sub i es igual a cero. Y estas son las raíces de la ecuación. Que en la representación gráfica corresponderían a estos puntos. x1, x2, x3. Lo que yo sé es que esta función es por lo menos de grado 3. Porque tiene estas tres raíces reales. Valores de x donde la función se hace cero. Esos valores x y, tales que p de x y es igual a cero, se llaman ceros de la función. Cuando hablo de la ecuación se llaman ceros. Cuando hablo de la ecuación se llaman raíces. Esos dos nombres se confunden muchas veces y no es grave. A veces uno en el fragor o pensando en una cosa para hallar otra mezcla los nombres. Yo no creo que ese sea un error grave. Pero lo correcto es hablar de raíces de la ecuación y ceros de la función. Bueno, ¿cuál sería la función más sencilla? Una última aclaración. El dominio de estas funciones, dije, son todos los reales. Yo para cualquier valor de x que se me ocurra ponerle acá a la x, voy a poder calcularlo. No tengo alguna limitación. Y la imagen puede ser todos los reales si es de grado impar o parte de los reales si es de grado par. Eso se va a ver en los dibujos que hago después, pero no es el objeto de estudio ahora. Así que no me preocupa tanto ni el dominio ni la imagen. Me preocupan estos puntos. Bueno, vamos a plantear ahora casos particulares. Una función polinómica de grado cero. ¿Cómo sería? I igual a B. Directamente así. Una constante. Si yo grafico esto, es una recta horizontal que pasa por el valor B. Y no tengo mucho más para decir. No hay ningún valor de x que haga que esta función vale cero. No tiene raíces. Es de grado cero. Alguien dirá, pero no es un polinomio. Es un polinomio de grado cero. ¿Sí? Aunque no esté acostumbrado a ver esto como un polinomio, es un polinomio. ¿Qué pasa si yo aumento el grado a 1? La función que tengo es igual a m por x más b. Esta debiera ser la archiconocida función lineal o función de primer grado o ecuación de la recta. ¿Qué me da esta recta? Perdón. ¿Qué me da la gráfica de esta función? Me da una recta. Este es el valor de B y este es el valor de x1. Su dominio es todos los reales y su imagen son todos los reales. El valor que puede tomar y es cualquier real. Y el valor de x1 es donde la función corta al eje x. Donde la curva, perdón, corta al eje x. ¿Cómo puedo hacer para hallarlo? Muy fácil. Igualo esto a 0 y despejo la x. Si yo planteo que esto es igual a 0 y despejo la x, me queda x1 igual a menos b sobre m. Miren otra forma que es la que a mí me interesa que vayan desarrollando. Yo voy a plantear y igual a m por x más b y quiero sacar m factor común. agrego m y m arriba y abajo. Saco la m factor común y voy a escribir esto como y igual a m por x menos menos b sobre m. Que esta es la forma factoreada de la ecuación de la recta. Este valor sería x1. ¿Sí? Coincide menos b sobre m con esto. De ahora en más tenemos que empezar a ver todas las funciones de esta manera. Todas las funciones polinómicas. Porque una vez factoreada la resolución de la ecuación polinómica está. es eso. Esto sería así. m por x menos x1. A este normalmente lo llamamos a. Que es el coeficiente del término de mayor grado. Bueno. Ven que al aumentar el grado en uno se inclinó. Ahora vamos a ir al grado 2. Igual a a por x cuadrado más b por x más c. También debiera ser muy conocida esta fórmula en la función cuadrática. Y el gráfico de esto ¿Cómo es? Lo más probable no tampoco es ni más ni menos probable es frecuente que la curva sea una curva así una parábola con un valor de x1 y x2 ¿Cómo obtengo esos valores? Con la fórmula de Bascaro la fórmula resolvente y si la quiero escribir factoreada teniendo estos valores recuerden que podía ponerlo así lo voy a hacer acá a por x menos x1 por x menos x2 y acá voy a aclarar un poquito voy a refrescar esto yo tengo videos y hay videos cientos de videos sobre análisis de la función cuadrática mirenlo no voy a darle mucha vuelta a esto no voy a buscar ahora el vértice la forma canónica etc solamente me interesa esto y esto y esos dos valores podríamos decir el tipo de valores que tengo dependen de esto que se llama discriminante delta b cuadrado menos 4 por a por c si delta es mayor que 0 o sea si es positivo esto x1 es distinto de x2 y pertenecen ambos a los reales sería este caso si delta es igual a 0 x1 es igual a x2 y ambos pertenecen a los reales sería como que la curva se fue subiendo hasta que estos dos puntos se fueron juntando y tendría una parábola tangente al eje hacia arriba o hacia abajo x1 igual a x2 esto depende que sea con los cuernos para arriba o para abajo depende del valor de a de este coeficiente esto es con a mayor que 0 si no serían así bueno ¿cómo quedaría esto factoreado? sería igual a a por x menos x1 al cuadrado ¿si? porque este es igual a este así que es un binomio al cuadrado eso se llama un 0 o una raíz en la ecuación de multiplicidad 2 nosotros decimos vulgarmente una raíz doble ¿y qué me falta analizar acá? si delta es menor que 0 si acá tengo un valor negativo no puedo obtener la raíz cuadrada en los reales o sea que no lo voy a poder factoriar voy a decir que x1 y x2 no pertenecen a los reales pertenecen a los complejos y no me va no lo voy a poder factoriar en reales ¿cómo sería el caso? y una parábola que no corte al eje x ¿está? acá sería con x1 y x2 no pertenecen a los reales ¿sí? bueno todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando yo hago el análisis de un polinomio de mayor grado porque algo me van a ayudar vamos a ver ahora borro el pizarrón y voy a explicar qué hacer con una parábola cúbica como esta ¿qué casos se pueden presentar? y cómo me tengo que acordar y asociar esto con esto sea esta función igual a x3 ¿cómo es esa función? si la grafico una advertencia si lo que dije hasta ahora de las parábolas de las cuadráticas de las lineales y de la función constante se te hace muy difícil no lo entendés no lo ves es porque te falta estudiar esa parte se te va a ser mucho más difícil ahora entenderé esto y esto no es difícil pero hay que tener la base de función cuadrática función lineal saber cómo se usa la fórmula de Baskara etcétera ¿cómo sería esta función? si yo la grafico en un par de x si hago una tabla de valores y busco puntos cuando x vale 0 vale 0 cuando x vale 1 y vale 1 cuando vale 2 vale 8 cuando vale menos 1 vale menos 1 cuando vale menos 2 esto es menos 8 me queda una curva así lo que se llama una parábola cúbica simétrica un poquito más decente sería que este dibujo pero básicamente es esto nuevamente es continua su dominio son los reales y su imagen también pero ¿qué puedo esperar si yo tengo cualquier polinomio de grado 3? un polinomio más genérico ¿si? una cosa así igual a a por x cubo más b por x cuadrado más c por x c por x más d bueno ahora vamos a ir analizando diferentes casos si a si este término es mayor que 0 perdón este coeficiente es mayor que 0 la parábola va a tener esta orientación va a venir de menos infinito de hacia abajo y se va a ir a más infinito si tuviese a menor que 0 o sea negativo la parábola sería una cosa así muy bien ¿qué puedo encontrar acá? una parábola así x1 x2 x3 esto factoreado sería igual a a por x x menos x1 por x menos x2 por x menos x3 ¿si? con a mayor que 0 porque viene de abajo digamos y se termina yendo al infinito x1 es negativo es más le puedo dar valores pongamos que esto es así x1 x1 vale menos 3 x2 vale 2 y x3 vale 6 mi parábola sería igual a un valor a por x menos menos 3 o sea x más 3 x menos 2 x menos 6 si yo hago toda la distributiva llegó un polinomio completito lindo que va a tener esta forma aproximadamente habrá que asignarle un valor a 1 2 el que ustedes quieran y voy a tener esto pero a mí no me interesa tanto esa forma sino estos tres puntos ahí tengo tres raíces reales x1 diferentes de x2 diferentes de x3 y todos pertenecientes a los reales ahora ¿puedo tener una función así? perfectamente ¿por qué no? es más si la quiero inventar ahora mismo como toma esta forma y se va para el infinito allá arriba voy a decir que a es mayor que 0 que x1 vale 1 2, 3, 4, 5 y que x2 es igual a x3 y que vale 5 por ejemplo y igual a a por x-1 por x-5 al cuadrado se dice esto a por x-x1 por x-x2 al cuadrado esta fórmula si yo hago todo el desarrollo cuando la grafique me va a dar como resultado una curva así acá tenemos una raíz doble de la ecuación un 0 doble porque es como que este punto se fue levantando y terminó acá se fueron juntando estas dos raíces pero estaría factoreada así si yo trato de encontrar en una ecuación quedaría esta curva un tercer valor diferente estoy buscando lo que no existe acá hay un valor y otros dos valores que se repiten ¿puedo tener un único valor real y ningún otro más? sí ¿puedo tener una curva? sí miren x1 y x2 y x3 no pertenecen a los reales ¿cómo sería esto factoreado? igual a a por x-x1 y cuando factoreo lo que me queda es un polinomio de segundo grado que no lo puedo reducir más si yo intento aplicar acá habría un 1 porque yo uso este a como lo saqué este coeficiente principal si aplico la fórmula de Bhaskara para resolver esto y tratar de factorear me van a dar raíces complejas conjugadas ahora seguro que una raíz real hay o sea acá x1 pertenece a los reales y x2 y x3 no pertenecen a los reales y con tres raíces iguales si sería este caso supóngase que tengo una función así ¿cómo sería esto? bueno a es menor que cero es negativa porque viene de arriba de menos infinito viene bajando pasa por el único cero o el cero triple y se va a menos infinito eso me lo da el valor de a y después x1 es igual a x2 y es igual a x3 bueno supongamos que vale 4 y son todas reales ¿cómo quedaría factoreado? igual a a por x menos 4 al cubo si yo desarrollo esto la curva que voy a tener es esta si hago lo pongo en un graficador o lo grafico mal ahora en el borro el pizarrón y voy a analizar la función de cuarto grado la función de cuarto grado más sencilla es esta igual a x a la cuarta si yo lo grafico sería una parábola casi yo diría con este vértice más achatado pero que crece más violentamente pero insisto que no es lo que nos interesa a mí me interesa lo que pasa acá ¿si? ¿cómo podría ser una función de cuarto grado bien genérica? una cosa así ¿ven? x1 es un cero de la función x2 es otro x3 es otro y x4 es otro son todos reales o sea que esto factoreado es igual a por x menos x1 por x menos x2 por x menos x3 por x menos x4 si hago toda la distributiva tengo igual a a por x a la cuarta d por x más e este es mi polinomio de cuarto grado puede ser que alguna de estas sea doble o triple perfectamente a ver primero la voy a dibujar y después voy a pensar en cómo sería supongamos que x2 y x4 son iguales perdón x3 y x4 son iguales la función va a ser así como que estos dos se van acercando entonces tengo x1 x2 y x3 igual a x4 ¿cómo sería esto factoreado? igual a a por x menos x1 por x menos x2 por x menos x3 al cuadrado esto es un cero doble o va a ser una raíz doble piensen que lo que a mí me interesa es resolver esto pero me si yo me imagino esto va a ser mucho más fácil ¿podría haber no haber una haber nada más que dos raíces reales? supongan que tengo una cosa así como los cuernos digamos que están para abajo se va a menos infinito y viene el menos infinito acá tengo x1 y x2 reales y x3 y x4 no pertenecen a los reales ¿cómo queda esto factoreado? y igual a a por x menos x1 por x menos x2 y estas dos raíces están metidas dentro de un polinomio que si este es el coeficiente principal acá tengo que tener un 1 y si aplico la fórmula de Mascara para resolver esta ecuación me va a dar dos soluciones que no pertenecen a los reales si a mí me piden factorear en reales tengo que parar acá si me piden factorear en complejos tengo que llegar a algo un poquito más difícil pero no es nada tampoco del otro mundo esto quedaría x menos z1 por x menos z1 conjugado siempre las raíces que son números complejos son complejos conjugados vamos a ver eso en ejercicios particulares después perdón siempre y cuando los coeficientes estos sean reales que es lo que se usa siempre puedo tener coeficientes no reales complejos si pero ya lo veremos en otro video podría tener un vamos a hacer un último caso el análisis de un último caso cuatro raíces complejas perfectamente yo puedo tener una función así que no toque nunca al eje x si yo tengo esa función que no toca nunca si o si cuando la factore me va a quedar así a por x más b1 x cuadrado más b1 por x más c1 esto es un trinomio que no se puede reducir más por x cuadrado más b2 por x más c2 y si quisiera factorear más y ya me tengo que ir a los complejos tendré a por x menos z1 por x menos z1 conjugado por x menos z2 por x menos z2 conjugado si un polinomio es de grado 4 yo tengo que poder llegar hasta cuatro factores pasa que a veces serán factores que tienen raíces complejas no siempre son reales bueno en los próximos videos yo voy a plantear ya la ecuación polinómica y cómo resolverla con diferentes ejemplos pero me voy a basar mucho en estas ideas de graficar ¿si? ¿si? ¿si?